Hola amigos, mi nombre es Menardíez, el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de esta aventura que por cierto Hulk se llama Smajal, no, ¿cómo se llama? El mundo Smajal o algo así, si lo has visto ¿no? En fin, en realidad yo lo he inventado, no hemos quedado para ese nombre, pero bueno, da igual, vamos a grabar muchachos, ahorita mismo estoy grabando con OBS, me gustaría que vean si es que se ve bien la calidad, si es que tiene trabadas o el audio está desbalanceado con el video o algo así, ¿saben? O sea, me gustaría que me informen todo por el chat y no les puedo leer los comentarios ahorita mismo porque estoy grabándolo, apenas lo he subido prácticamente, o sea, esto tiene como dos horas después de subir el primer capítulo Así que muchachos, pásense por el primer capítulo por si es que no sepan o por si es que no saben de qué va esto y pues nada muchachos, vamos a hacer lo siguiente el día de hoy Vamos a ir a por cositas bastante interesantes, en primer lugar vamos a hacernos un... ¿cómo se llama esta cosa? Una pistola láser o algo así, que estoy viendo que se puede hacer ya porque tenemos un ore en específico Luego vamos a ir al lugar este del polo norte o algo así, el bioma nuevo, que no sé exactamente qué mota añade, creo que el Ice and Fire Así que, y después vamos a hacer lo siguiente, me gustaría también ver el tema de los poderes del avatar, pero para eso tenemos que ir por cofres que están en los dragones Así que muchachos, vamos a jugárnosla mucho el día de hoy, por cierto, hemos hecho pues fuera de cámaras lo que vendría siendo las camas Hemos ido a por un poquito de diamante que hemos encontrado por ahí, bueno, como están viendo, estoy enseñando el cofre de Hali, el mío, vaya Que, pues, nada, eso es lo que estábamos haciendo fuera de cámaras, como están viendo No tengo nada aún, no tengo hierro para protegerme, literalmente Creo que tengo tres de hierro, o sea, no me alcanza para ni un casco, pero Puedo hacerme los... esta cosa del... bueno, necesitamos Element 115, voy a agarrar de tu... de tu... de tu cofre, ¿ya? Dale, vamos a agarrar esto entonces, y con esto como están viendo podemos hacer este Ray Gun, pero para esto necesitamos hierro ¿Tienes hierro? ¿Acá hay un poquito de hierro? No, no tengo, no tengo Creo que sí, creo que sí, tengo... ok No sé cuánto necesito para esto Vamos a hacer el simple, ok, porque... eh... podemos hacer uno que es más OP, que vendría siendo el Advanced Ray Gun, pero no nos va a alcanzar para eso Así que vamos a hacer el simple, que vendría siendo este de aquí, que se hace... eh... con uno, dos, tres, cuatro de hierro Uno de Red Stone y un Element de estos, así que nada, tengo acá... eh... Red Stone también lo tengo por aquí Vamos a poner uno por acá, ¿qué ha sonado? Eh... una explosión, creo Ok, espero que no sea nada grave Esto por aquí y esto por acá Y tenemos este Ray Gun, bastante interesante Chequearon Toma A ver, espérate Ahí te lo lancé, no sé si se ve, ahí está, genial Y, eh... con eso, eh... Alvar, dame, creo que no vas a hacerme daño, pero bueno ¿Cómo te doy? Con click derecho No, no, no ha lanzado nada, güey A ver, dame, dame Creo que necesitamos hacernos balas, no, no estoy muy seguro A ver, vamos a ver Ah, pues creo que sí, eh Creo que cuando, cuando lo he hecho como tal No incluye las balas No, no incluye, están, sean por separados A ver, vamos a ver acá A ver, que esto en realidad no... Bueno, podemos hacernos una mesa de crafteo portable también, pero bueno, da igual A ver, eh... vamos a poner acá, qué sé yo, balls o algo así Bullets Eh... será esto de acá Hmm... es que nos pide muchas cosas, ahora que lo pienso Hmm... para las balas Sí Podemos hacernos también, eh... pistolas Pero bueno, vamos a lo siguiente Vamos a hacer, eh... el tema del... del... es que necesito irnos... ajá Para el tema del dragón necesitamos sí o sí protección, o al menos algo para atacar Aparte de espadas y todo eso Hemos hecho también De lo bien no puedes hacer, eh... armaduras A ver, pásame A ver, chequea No quiero chequear Es lo de la pistola esta, lo voy a ver luego, ok muchachos Si no, pues hacemos espadas de diamante y ya está Y nos vamos así Ya que tenemos, este... los escudos estos Porque sí o sí van a haber, eh... como que... defensores glaciales o algo así Que nos van a atacar Y sí o sí tenemos que defendernos Pero bueno, vamos a ver por aquí Ah, el eliminio este... voy a agarrar dos, a ver qué tal No, con el eliminio solamente hacemos... No, no se puede Eh... unos palos... como una... no, solamente sirve para hacer una bomba nuclear Lo típico, lo común Pero bueno, solamente sirve para esto, pero da igual Nada más, ok Da igual, entonces vamos a hacernos una espada de... bueno, un par de espadas de diamante Y ya está, con eso creo que nos vamos yendo Voy a agarrar estos dos palitos Ahí estamos, vamos a agarrar esto Aquí te dejo comida, güey, para que... Dale, dale No te mueras Ahí estamos y ya está, genial A ver, ¿dónde está? Toma, te lanzo la espada Eh... ok, la comida Voy a hacer otra cosita que es agarrar el trigo, hacer pan Por si acaso, o sea, más todavía Y muchachos, vamos a irnos ahora sí a lo que vendría siendo el tema de el enfrentamiento Voy a dejar algunas cosas que me van a importar Y creo que ya está, nos vamos así como estamos Creo que el oro... Creo que la misión va a ser robar más que todo Sí, 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 va a ser robar y recuperar nuestras cosas que creo que están arriba Así que muchachos, vamos a ver si es que no han desaparecido las cosas Y si es que han desaparecido por A o B motivos, pues da igual porque podemos ir a... A por nuestras cosas y ya está Así que muchachos... Mira... Dime Una caña Ah, no, claro, esa caña de por sí te da pólvora Que nos viene muy bien la pólvora No sé si lo puedes replantar, a ver, chequea Eh... para tener más próximamente, para cuando regresemos Ahí está Sí, sí, déjamela acá Dale, dale Ya, vamos Y este, con esa pólvora nos va a venir muy, pero muy bien para hacernos lo que vendría siendo el tema de... De las... ¿Cómo se llama? De las bullets De las bullets No me acuerdo cómo se llama en español, pero bueno Por cierto, estos de acá... Uy, 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 uy Esto de acá, cuidado Oye, me está reventando, ¿ah? Me está reventando ¿Vamos? Ya voy, ya voy Me ha reventado como no tienes idea ¿Vamos? Fuck A ver, yo voy a cubrirme Ya Oh, oh, oh Corre, corre, corre Que es un minotauro Un minotauro No puede ser Que está muriendo, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver What the fuck, está yendo por mí ¿Qué? ¿Qué cojones? What the fuck Me ha quitado mucha vida Ya, ya, ya voy Espérate, voy a agarrar mis cosas Ala No sé qué baja más Sí, baja más el hacha Baja más el hacha Que la espada de diamante Vamos a hacernos TP Ahí está, genial Ya me están pegando No sé, haz un Vamos a comer Un esqueleto Ok, me tuve que salir sí o sí de ahí Porque si no me iba a reventar Y me iba a morir de Ah, pero ahí está, güey Sí, 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 sí Mira, si te pones bajo el agua Tú quédate ahí, tú quédate ahí Para poder tepearme Pero mata al... Al esqueleto Guau, me quita toda la vida Sí, sí, sí Y mira toda la vida que tiene O sea, es una locura No dejes que venga Vamos 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 Es que es una locura Necesitamos el hierro Sí, sí, necesitamos el hierro Sí, sí, sí Por eso estaba diciendo A ver, que ya lo maté 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 Ok, ya lo maté Ya lo maté Bueno, bueno ¿Qué te dio? Unas cosas verdes A ver Ah, pues mira Me dio fragmentos de esmeralda Y fragmentos de diamante No sé exactamente para qué sirva Pero bueno Vamos a curarnos O sea, esto es como que lo principal Creo que vamos a dormir antes de irnos ¿Sabes? Sí Para que no se nos haga de noche Sí, porque ya de noche Nos sale todo O sea, nos sale cositas muy difíciles Y pasamos muchísimo de... Todos los mutantes salen Todos los mutantes, es más Que estaba haciendo esto, por cierto Esto de acá Bueno, la puerta creo que se ha corrido Un poquito más a la izquierda Porque en realidad nos Al menos yo fuera de cámaras Antes de que entraron Me ha petado un cerdo creeper ¿Sabes? Un cerdo creeper bastante extraño Y en fin Vamos a dormir Cuando se haga de noche Y como digo Necesitamos sí o sí Algo de armadura Sí Que no hay nada O sea, no sé si se puede hacer armadura No hay nada de hierro No hay nada de hierro Ok Bueno Nos sale acá Los dropeos Ojo Interesante Al momento de matar Miren, por ejemplo Hay un mob que es de un cofre Y ese cofre Nos puede dar Cositas interesantes Como diamante Y todo O sea, es un 3.8% De que nos salga el diamante Es una locura Ok Con el diamond Chised Puedo hacer cositas Ok Está bastante interesante Vamos a ver Vamos a ver si podemos dormir ya No, no Pero bueno A ver Que ahorita mismo No sé si hacer una pausa ¿Sabes? Para ir a por un poco de hierro Porque sí o sí Nos van a reventar Aunque sea oro Pongámonos Sí, al menos oro O sea Creo que oro Sí tenemos No mucho Pero sí tenemos Once de oro Once y acá tengo dos Al menos un peto Y un pantalón ¿Sabes? O sea Algo al menos Para cubrirnos Me hubiera metido ese mod Que la piedra hace De que tengas la armadura ¿Sabes? Pero bueno Da igual Oh Madre mía ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es esto? Stonehammer Ok Ah Ya sé Ya sé por qué daba crasheo Ya sé por qué daba crasheo El tema del ¿Cómo se llama? A ver Espérate ¿Por qué? Espérate Que déjame A ver Si es que puedo hacer esto No sé No sé Qué balas son De este Pinche Pinche arma Pero bueno Ya sé por qué daba crasheo Hace del hammer ¿Sabes? El hammer De por sí También lo trae El mod Del Bueno Otro mod como tal Del green pack Y pues nada Eso hace que crashe Oh Ya Hay que dormir Nos vamos a dormir ¿Ya fue? Sí Encontré Ya ropa Dale Dale Tú sigue Picando ahí Muchachos Como ven Al principio Va a ser una locura Pero cuando ya tengamos Algo de protección Ya tenemos Los poderes De los maestros Que ahorita mismo Vamos a ir a por ellos ¿Ok? Ahorita mismo O sea Apenas Tal venga a dormir Vamos a ir a hablar Con los maestros Yo voy a ser maestro De fuego No sé si Aaron Quiere ser maestro De agua O algo así Del aire Sí Ahorita Que yo sepa El maestro del aire Tiene un escudo De aire Vaya Que no es O sea Cuando te lanzan Algo Que se yo Alguna bola de fuego O algo así Una flecha O algo No te hace daño Y también tiene Como que Un ataque Que puedes empujar Muy pero muy lejos A alguien Y otras cosas más Que no me acuerdo Ahorita mismo Y también puede ser De tierra Que también es bastante OP ¿Sabes? Puedes crear Como que paredes Para protegerte De la misma tierra Y también puedes Este ¿Cómo se llama esta cosa? Agarrar un bloque De abajo De donde estés Y tirárselo A los Ese es el de tierra Sí, ese es el de tierra Es el de tierra Así que no sé Yo voy por ejemplo A agarrar Voy a agarrar Uno de diamante De lo que tú tienes Y uno de esmeralda Dale Y vamos a Agarrar pergaminos No sé si es que podamos Ya tener los pergaminos Completos ¿Sabes? Porque necesitamos Sí o sí Tres pergaminos Del mismo tipo Ok Por acá hay Por acá hay mobs Por acá hay mobs Vente, vente Aquí ya está el oro Ya está Ok Vamos a ir Te voy a hacer ¿Qué necesitas? Tengo once Creo que es solo un pantalón Dale Este Ah no, un peto Se puede un peto Por cierto Acá está tu tumba No sé si quieras ir a por tu tumba O creo que ya fuiste por tu tumba ¿No? Eh ya O sea Tumbas mías Hay un montón ahí What the fuck? Me dio ceguera algo No sé por qué O no sé qué cosa A ver ¿Ya tienes armadura? Sí Fuck ¿De qué? ¿Qué tienes? Fuck, 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 fuck Eh, tengo compañía aquí Voy a hacerme TP Porque si no Ahí estamos Nos quedamos acá Eh, no, no tengo armadura Tengo solamente tres de gotes de hierro Nada No tengo nada más de hierro Solamente tengo pepitas No alcanza Pues da igual Vamos así Dale A ver, ahora sí muchachos Vamos a irnos sí o sí Si es que vemos a algunos maestros Pues lo cambiamos Súper rápido Dale Yo voy yendo Yo voy yendo Yo voy yendo Y tú pues anda Eh Haciendo los traders O lo que quieras hacer Yo voy yendo por aquí A ver qué tal A ver, ten Allá dale Vamos Ok Me viene, me viene, me viene Otra vez Ese es el que se convierte en el Sí, sí, sí Solamente pasa de él Porque si no Vamos a estar acá La vida y media Entre muriendo y matándolo Vamos por acá Vamos a meternos esto Y muchachos Igualmente tengo que hacer un corte Para poder Bueno, para más adelante Supongo yo Para ver Eh O cambiarme al action Ok Para ver si es que el action Graba mejor O qué sé yo Porque no voy a grabar todo Con el OBS Por si acaso Y espero de que vaya bien Así como está yendo bien esto Eh Que yo sepa Dentro de esta capa Eh What the fuck Me sigue todo O sea Me sigue todo el mundo acá A ver Voy a tratar de matarlo Aunque me va a destruir Es que tiene muchísima vida Esta cosa A ver Oh Qué bueno Qué buen combo Madre mía Ya está Ya está Ya murió Vamos a comer un poquito Sí Me vienen todos O sea Todos de la nada No sé por qué Quieres Haz TP Eh Sí Vamos a hacer nuestro TP Porque si no No vamos a morar A ver Oh Ya me dieron Y ya me están dando Sí A mí también Ok No Fuck Uf 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 No Es que es una locura No mueras No mueras Para hacerme TP Ahorita mismo A ver Vamos Fuck 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 Estoy en un mal momento No 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 puede ser A ver Es que Es que Por eso teníamos que irnos Por eso teníamos que irnos A A ver Estás este peor Que Voy a ir a mi muerte anterior A ver No es que Ese lugar no hay para escaparse ¿Sabes? Y ahí está la gente Vamos a agarrar esto Y vamos Aquí donde estoy Ey ¿Dónde estamos? Ah Estás en tu muerte Pero Una de tus muertes ¿Sabes? No De la última muerte Como tal Ya estoy aquí Ya estoy aquí A ver Hay Hay 40.000 personas ¿Sabes? Sí Corran Ok Ya he matado dos Ya he matado dos Es imposible Es que Mira Para que vean la gente Todo esto O sea No podemos No podemos ir ahí No podemos ir ahí No podemos ir ahí Es que No sé si has visto La 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 intensidad De todas las O sea Es una locura Vamos a ir perdiendo muchísimo Lo que tenemos que hacer Si o si Es Ir Armadísimos Al menos A ese bioma A ese bioma Tenemos que ir muy armados Porque no vamos a poder Ya 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 perdimos dos cosas Ya Ya A ver Que las cosas están guardadas ahí Las cosas están guardadas ahí Es lo bueno Yo pienso A ver que no importa Que yo pienso irnos a otro lugar ¿Sabes? Pero en primeras En vez de hacernos Lo del diamante Hubiéramos agarrado Para hacernos Maestros del aire Y todo eso ¿Sabes? Para tener al menos Un poder Yo pienso ir un poquito Más de minería ¿Sabes? Vale Porque Bueno Igualmente los primeros capítulos Es así Ok ¿Dónde te fuiste? Agarrar mis cosas Dale Agarra tus cosas Y vente si puedes Como tal Eh ¿Ya? No encuentro mi tumba No la encuentro A ver Anda de nuevo Anda de nuevo Y yo te traigo Tú me dices ya Vale Dame comida ¿Tienes comida? Creo que en los cofres hay Ok Vale A ver Voy a agarrar tus cosas Primero que ya localice tus cosas Dale A ver La única forma Con los TPs Y esto que los TPs Es permitido Pero después ponernos El creativo O esas cosas No Pero No tengo comida ¿No hay comida? No No hay A ver Vamos a ver Si es que Han crecido Al menos Las patatas Creo que estaba Cocinando algo Acá Arriba No hay Hay zanahorias Dale Dale Vamos a ir a por Esto de acá Y vamos a cocinarlo Por acá abajo Y como digo O sea Al principio Es muy imposible Hacer las cosas Porque vienen Un ejército Literalmente Y es que es normal Que nos vengan tantos ¿Saben? Pero Pero Es demasiado Es demasiado A ver muchachos Vamos a hacer un pequeño corte Mientras que nos armamos Para no ir A ese lugar Como tal Hal va a tratar De ir a por las cosas Solamente Pero nos vamos a ir A otro lugar ¿Ok? Así que nada Ya vuelvo Bueno muchachos Estamos grabando Entonces En action A ver si es que Ven la diferencia O algo así ¿Saben? No sé Fácil Y lo ven más fluido En el otro Que se yo Estamos acá Como están viendo Estos Grevas de hierro Con protección Y rompabilidad Justamente Me lo dio Aarón Cuando se fue A Bueno A recuperar Las cosas Exacto Y se bueno Se fue al nido De dragón Y ahí justo Encontró Una Una cajita Donde me dio Esto de acá Así que nada Aarón Creo que si tienes Todo el hierro Para el peto Lo que necesitamos Muchachos Y lo que queremos hacer Que es también Me he encontrado Un amatista Que esto sirve Para hacernos Las alas En este caso Con el amatista Para hacernos El evil wings Pero lo que nosotros Queremos hacer Es cualquier tipo De alas En este caso Podemos hacernos El de fairy Que nos cuesta Una margarita Y uno de tulipán Que lo podemos encontrar Súper fácil Podemos hacer también Que se yo Esto Que sería el de ángel Que necesitamos Dos de pluma Uno de diamante Cuatro de lingotes de hierro Y uno de fairy Y tal Y como están viendo Hemos encontrado esto Porque nos falta Solamente uno de diamante Solamente diamante Para poder Hacer el Craftedito Así que muchachos Vamos a ver Si es que Aarón Tú pica uno A ver Qué tal Esto es mucha suerte Por ejemplo Hierro Yo voy a picar otro Ok Cuarzo Creo que no sé Para qué sirve No creo que salga diamante La verdad Pero bueno A ver Dale Quiebralo Do Y Tenemos una oportunidad No sé que salió en esa Pero bueno Dale tú Carbón Ah Carbón Carbón Oh bueno Tenemos otra oportunidad Bueno Nos está compensando acá Qué asco Qué asco En fin Da igual Vamos a hacernos de momento Solamente una Una sala Para ti Para ver si es que puedes Yo voy a seguir aquí Fijando Ah Yo los hago para mí Entonces ¿No? Sí Hazlo Dale Voy a irme arriba No sé si puedes ir arriba Porque no tengo el TP De arriba ¿Sabes? Y no sé por dónde hemos ido Vale Vale Ahora voy Y este No A ver Ya Deja la media Ok Genial Eh Justamente cuando me hago TP Muchachos Esto se traba un poquito Ok Eh Esperemos de que Sigue grabando esto De que debería Dime qué pasa Hazme TP Güey Eh Nada ¿Por qué? ¿Qué pasó? Casi me maten Hay muchos Hay muchos mobs ahí abajo Bueno Bueno Es que lo peor es que no podemos irnos A ningún otro lado ¿Saben? Eh He expandido esto Para tener pues un poquito acá De diamantes y eso Lo que podemos hacer Es lo siguiente Vamos a hacernos esta Ala de Evil Wings Justamente porque Tenemos uno de amatista Así que nos viene bastante Bastante bien Y necesitamos oro Necesitamos acá Bueno tenemos oro Que está por aquí Vamos a poner esto por acá también El oro por aquí Vamos a guardar algunas cositas Que no nos va a A ser útil Eh Ahorita Así que nada Vamos a guardar todo esto Muy bien A ver Me he preguntado siempre ¿Para qué sirve el cuarzo? Ahorita mismo Pues para nada Solamente sirve para hacer El disintegration Que no sé exactamente Para qué sirve Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cosas otras Otras cositas vamos a hacer? Vamos a agarrar estos dos De una vez Ok Vamos a dejar uno Vamos a agarrar solamente Uno de polvo Y vamos a irnos Y vamos a irnos a la mesa De crafteo Para hacer Para hacer El tema De el crafteo A ver Ahí estamos Genial Ahí tenemos Las evil wings Me estoy escuchando doble Por cierto I'm sorry No te preocupes Vamos a comerse un poquito Y vamos a probar Entonces las alas Que las alas Por cierto Se ponen por aquí Como están viendo Y como están viendo Se ve bastante Bastante Ope Vamos a quitarnos La escudo Ahí está Y se nos ve Bastante Genial Vamos a hablar Vamos a la miniatura Ahí con la última muerte ¿Quieres salir Al costado De mi miniatura? A ver Vale Vale Para que me miras Las alas Super chetadas Que son No son cualquier tipo De alas Las alas Como que planean Y se extienden Muchísimo Cuando estás planeando Hacen el efecto De volar Cuando estás Ya para aterrizar Pues también Hace el aleteo Un poco extraño Está bastante Bastante genial Pero bueno Vamos a ponernos acá Ahí estamos Ahí está Genial Ya tenemos entonces La miniatura Y vamos a probar Las alitas Ya que es de día aún Lo vamos a chequear Super rápido Exactamente No me acuerdo Cómo servían Las alas Y espero de que No sean nada Fail o algo ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver por aquí Creo que no necesitaban Nada más que las alas Creo yo Creo recordar A ver ¿Se pudo? Como que planeo Sin hacerme daño Pero Pero nada más ¿No puedes volar? No me acuerdo Cómo volar No sé si es como Una tecla o algo Es muy raro A ver A ver A ver ¿Cómo funciona esto? A ver Por acá debería haber Algún control O algo Movimiento Saltar Ok Acciones Ataque de dragón Interactuar Copiar bloque Ok Da igual Inventario Modo creativo Varios Debería haber acá Algo Wey Encontré Avatar ¿Qué cosa? ¿Qué encontraste? Llámate Ah, sí Ah, pues mira Muy bien No, no Da igual Tú pígalo Tú pígalo Yo voy a ver esto de aquí Ah, fly con R Con R Con R A ver Ok Uf, 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 uf Qué chetada Qué chetada Qué chetada Qué chetada Muchacho Qué chetada Dios mío A ver Hay que tener en cuenta De que esto de acá Se gasta muchísimo Como están viendo Pero dura 1902 Ok Está bastante bien Voy a ir acá arriba A ver qué tal Ok Y vamos a ver Si es que podemos bajar Ahí está Genial Está muy chetado Es que está muy, muy bueno Necesitamos sí o sí Tener una para ti Necesitamos encontrar Una amatista Que solamente puede encontrar Uno de varios Yo tengo una Yo tengo una De amatista ¿Ese morado? Es un morado Sí, sí Pues mira Nos viene bastante bien Vamos a ir acá Ahí estamos Uf, uf, uf Es que está bastante bien Es que uf Qué placer En serio de volar Qué placer Vamos a irnos por aquí Voy a hacer una miniatura Creo que cuando Bueno, si es que Conseguimos unas alas también Pues nos fuimos Y lo que queremos hacer Antes de terminar este episodio También es explorar Un poquitito más Porque solamente hemos estado En plan En minas Muriendo y tal Así que vamos a ver Si es que podemos Explorar un poquito más Pero ya con las alas Me voy a quitar las alas Más que nada Porque tengo miedo De que se gasten ¿Sabes? Aunque solamente se gastan Para cuando le pones Es R para volar ¿Esta es la matiza? Sí, 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 sí Ahora necesitamos Ahora Uno de De Uno de diamante Y uno de esmeralda ¿Tienes esmeralda? No, no tengo esmeralda Ya No tenemos esmeralda Pero podemos hacer Otra ala Justamente tengo acá Cuatro de lingotes de oro Voy a ver Qué alas puedo hacerme ¿Ya? Alas pues Chetaditas también Tenemos que tener Uno de estos Muy bien Y ahora que lo pienso Vamos a quitar todo esto Ahí estamos Y tenemos que tener A ver Déjame chequear Podemos hacernos Un slime wings Que no me gusta para nada Podemos hacernos Un fire wings Pero necesitamos Polvo de blaze Polvo de blaze Ah, sí Lo tenemos Bad wings Que sería con Bad blux Ok Podemos ir a por Un murciélago Y con La mina hay varios Ok Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ir a por Arena Para tener botellitas Hay que tener en cuenta Que se está haciendo de noche Sí Ok Vamos a tener eso En cuenta también Tenemos que ir a por Arena Lo voy a quemar Vamos a dormir Ok Solamente Uno Dos Tres Y me parece que Con Un crafteo Podemos hacer varios Pero bueno Por si acaso Vamos a cerrar esto también Ok Vamos a dormir Y después nos vamos a ir A explorar Un poquito más Porque no hemos explorado Mucho el día de hoy Porque eso es lo que Queremos hacer el día de hoy Pero bueno Hemos hecho cositas Bastante interesantes Vamos a ver si es que Podemos explorar Más que nada Para tener pergaminos Universales Y así poder tener El tradeo de los Maestros de fuego Y tener el poder También Sería una locura Vamos a hacer lo siguiente Que también Bueno Como tenemos muchísimos Diamantes Podemos agarrar Uno de estos Y chequearlo Para Para tener Este Los poderes estos De los maestros Tierra y fuego Y tal A ver Este Necesitamos Quemar esto Y vamos a dormir Dormimos Y mientras que se quema Pues no sé Lo va a hacer Nuestro cofre Dale dale Quiero que al momento De agarrar La botella vacía Y darle click Derecho a un murciélago Nos da La esencia Del murciélago Algo así Creo yo Vamos a probarlo Si no hacemos Una Una sala simple Si ya está ¿Sabes? Vale Las de ángel Por ejemplo Si tienes plumas Puedo hacer las de ángel Ahorita mismo No, no tengo Tengo plumas No, no tengo plumas Por acá tampoco Creo que si tenía plumas Pero los acabo de Bueno cuando Iré a la mina Mientras Dale dale Ándale Ándale Úfale Ya me explotaron ¿En serio? Ya me explotaron No, no, no No me morí Ah dale Dale A ver Ven a ver esto Ven a ver esto A ver Espérate Ok Acá tengo tres ¿Qué pasó? ¿Ya lo ves? Ahí arriba Ese es un Enderman Aquí, aquí Aquí, aquí Te cayó Te cayó Un creeper Un creeper Enderman No, no, no Perdón Censúralo Ok, ok No pasó nada No, arriba tuya Ya lo hice No No Aquí, mira Aquí, aquí Aquí, ¿no lo ves? ¿Qué cosa? Yo veo un cofre aquí Que se está moviendo Todo el rato Ah, bueno Si ves un cofre Golpealo, ah Mátalo Tienes que matarlo Se llama Mimic Sí, sí Tienes que matarlo Y eso te va a dar cositas Yo no lo veo No sé por qué Pero bueno Tal vez está bugeado Pero igual no me deja matarlo Está bugeado Bueno, da igual entonces Mira, aquí hay un murciélago ¿Qué hay un murciélago? Vamos a ver si es que lo puedo capturar Eh, joder Para capturar a un murciélago Va a ser una locura Eh, pues Volando Vuela, pues Lo peor es que arriba Hay creepers ¿Sabes? ¿De serio? Yo no lo veo Muchísimos creepers Ah, sí Qué asco En serio Necesitamos ir a por esos murciélagos Puedes ¿Lo mato? No, no, no No te dije matar Solamente, mira Sube con bloques Y dale click derecho Con estas tres botellas Al murciélago Dale click derecho Con esas tres Tres botellitas Ahí está Justamente Está a tu izquierda Justamente Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo Vamos a ver si es que se puede Darle Con click derecho Dame una Dame una Dame una A ver si yo tengo suerte Ahí está Genial Está cerca Justo se me lleva por acá Oh, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí, lo agarré Pero Necesitamos Necesitamos uno más Y justamente Sí Justamente arriba No sé si ves ese ore Verde Ahí hay un murciélago Oh, sí Ya lo vi Ya lo vi Dale, dale Trata de ir Y antes de acercarte Lo más que puedas Creo que Darle click derecho Si puedes saltar Y darle Con click derecho Genial Espérate Vamos a ver Aquí está Cuidado Cuidado Ten cuidado Tengo miedo ¿Puedes saltar? No, no A uno Uno más Uno más Ya Ya está Genial Genial Te voy a hacerte peca Ya está Genial Gracias Sí, porque había un creeper ahí Ahí salió Sí, sí Vámonos Dame la botella esa Y tengo que hacerme por cierto Waypoints A los lugares Sí, andos Que nos vamos Yendo Porque si no No vamos a poder Al menos Tú te puedes teletransportar Súper fácil ¿Sabes? Pero yo me hago Tepé hacia ti A cada rato Ahora sí Vamos a hacer el crafteo Entonces Y vamos a darle Chequea Sin opciones Tienes la tecla predeterminada con R Al volar A ver Toma Ponte esto Mira Dale la tecla E Y arriba En tu inventario Te va a salir un círculo En tu personaje Sí Dale ahí Y dale Con las alas Al cuerpo Creo que es Donde se pone la ropa Ah, ya, ya, ya A ver Oh, qué épico Bueno, yo tengo estas Que serían más épicos Obviamente Sí, sí, sí Sí, vale Sí, dale Entonces vamos por aquí Y vamos a explorar por el mundo Ya para acabar esto ¿Sabes? Vamos a ir por acá Ok Y Haz lo siguiente Dale Chequea cuánta de durabilidad tiene O dame Dame la a mí Y yo lo veo Porque yo tengo La opción del Minecraft Para 1919 1919 El mío tiene 1920 Pero tiene Ahorita 1844 Hay que tener en cuenta eso Se gasta rápido Sí, se gasta muy, muy rápido Pero es Opeo Obviamente porque puedes volar Dale, ven Sígueme A ver, ¿cómo? Salta y la R Y después solamente te le vas O sea, miras para arriba Y ya está Wow, está bien Está muy épico Wow, en serio Está muy cool Vamos al hierro Antes de que se gaste Dale, vamos Vamos al bioma ese Hay que tener en cuenta De que nos pueden repartir Y si es que tienes su escudo Pues no te van a hacer daño ¿Cómo dejo de volar? Con la tecla R también O sea, R para como bajar un poquito Es que hay muchísimos de estos, ¿sabes? Ok, el dragón Está aquí El dragón está aquí El dragón está aquí Me va a seguir el dragón, creo Por acá hay poblados también Nos vienen bastante bien Pero bueno ¿Qué dijiste? Ir a los cofres A los cofres están acá Es que What the fuck En fin No puedo, no puedo, no puedo Voy a hacer una brota Ah, que cuando te dan Una flecha Cuando te dan una flecha Creo que Mira What the fuck En serio A ver, a ver No vamos a perder todo, ¿sabes? No, ya no Ya no vamos ahí Vamos a ir hasta el 30 Al capítulo 30 A ver Ya dice yo Ya te moriste No, no, no ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Aquí Yo sí me morí Espérate ¿En serio? Dale, dale A ver muchachos Vamos a dejarlos acá Yo pienso de que vamos a ir Sí o sí Al tema del El bioma este de los dragones Pero Fuera de cámaras ¿Ok? Fuera de cámaras Y vamos a ver Si es que hay algo genial Si es que no Pues Lo vamos a checar Porque esto es muy OP ¿Ok? Hemos hecho Ya, ya Ya estás Dale, dale Ya, ya Y vamos a dejarlos Recuperaste tus cosas Sí, ya, ya Dale Vamos a dejarlos acá muchachos Hemos hecho crafteos muy importantes Voy a ver cómo funciona Es el tema de la pistola y tal O si no Creo que hacemos pistolas normales Porque se puede hacer uno de oro De piedra De hierro y tal Vamos a ver si es que podemos encontrar más Diamantes y tal Pero antes Antes de despedirnos Quiero hacer lo siguiente Ya que estamos por aquí Voy a agarrar el diamante Si me lo permites Dale Y vamos a ver Si es que puedo intercambiar De una vez Para tener Los poderes estos Y para que no nos chinguen mucho Los 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 arqueros esos Es que lo peor de todos Son los arqueros A ver Este es maestro del aire Sería bueno el del aire Para desviar las Las flechas ¿Quieres el del aire? ¿Tú quieres el del aire? Ok, ok Vamos a ir a por el del aire entonces Porque hay varios Ok Vamos a darle Por ejemplo Por si acaso se bugue Uno de estos Ok Mira Me dio un pergamino De aire y control Vamos a ver si es que tiene otro El bolso de este maestro de control Está vacío Ok Probablemente no tenga más pergaminos Para darte Bueno, bueno Vamos a ir a por otro A ver si es que tenemos A ver si es que tú puedes hacerte Maestro del aire Ahorita Sería una locura Nivel 1 Ok Tenemos otro de aire y control Vamos a ver si es que tiene otro No, tiene otro Pero bueno Y vamos a ver si es que por acá Hay otro más Sería bastante interesante De que te hagas de una vez A ver Creo que por abajo hay Pero está bugueado Creo No, solamente tenemos dos Este de ahí Y ese de allá Uf Qué pena Deberíamos tener uno más Uno más y ya está Pero bueno Tenemos solamente dos Y creo que por acá abajo He visto uno ¿De qué cosa? Maestro del aire O sea, son como aldeanos Aquí hay uno Aquí hay uno Pero no sé si ya lo viste A ver Lo hacemos el intento Acá Estoy atrás Espera, espera, espera Por acá he visto Ah, mira Este es de fuego Bueno, bueno Voy a intercambiar uno yo De fuego Porque yo necesito de fuego Ahí está Ah, pero no tiene este subnormal Entonces por qué aparece Entiendo En fin, muchachos Aquí hay uno A ver ¿Dónde? A ver Lo vamos a chequear Ah, este sí lo vi Este sí lo vi Este y este de acá creo También A ver Ah, no Este no Este no Wow, wow Y ahí, bueno Ya tenemos todo Ven, ven Antes de que sea de noche Ok, dale Agarra esos tres Darle un clic derecho Y te va a salir un panel Ya Ya, te va a salir un panel Agarra los tres pergaminos Y ponlos En esos tres slots Que hay ahí Y dale ok O no sé qué Vale, vale Espérate Y ya tienes que hacer El maestro de aire Y te va a dar El primer Los pongo en los espacios Sí, en los espacios Ponlos Ya Y tiene que darle Aceptar o algo así ¿Y ahora qué? Me dice habilidades Pero no sé cuál Ya, creo que con la tecla P o la tecla O Ves las habilidades Creo que ya eres Maestro del aire ¿No te salen abajo Unos 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 paneles Abajo en la parte De la derecha Y de la izquierda Me está Me muestra Varias habilidades Pero me dice que no los tengo Ya La primera habilidad ¿Lo tienes? No, se ha bloqueado Dale, bueno En fin Ya, lo vamos a desbloquear Poco a poco ¿Sabes? Bueno, pero ya eres Al menos maestro del aire Vamos a ver las habilidades Poco a poco Necesitamos más pergaminos O sea, necesitamos encontrar Más aldeas Y necesitamos Tener más diamantes O esmeralda O creo que con uno de oro También sirve, ¿Sabes? Como para no Gastar mucho de los diamantes Así que muchachos Vamos a dejarlos acá Ahora sí Aarón ya es Ojal Perdón Ya es Maestro del aire Vaya Yo tengo que ser maestro del fuego Tengo que encontrar aldeas ¿Ya está? Mira Ya, eso creo que es para empujar A ver Trata de empujar algún aldeano Antes de que se haga de noche ¡Oh! Qué bueno que tengo la sal Porque si no hubiera muerto Qué bueno Ok, está bastante bien entonces Pero muchachos Vamos a dejarlo hasta aquí Lo que necesitamos sí o sí Es encantarnos las alas Para tener Reparación Con esto 10 de 10 Con las alas Pero bueno Vamos a dejarlos aquí Ahora sí muchachos Espero que les haya gustado un montón Usar todos Y hasta la próxima Bye ¡Chau!